Creo que tenemos en línea a nuestro amigo y compañero Horacio Robelli, economista y muy conocedor de la realidad económica y política argentina en la actualidad. Vamos a hablar con Horacio sobre la situación económica, la inflación, las causas de la inflación, por qué sube el dólar, qué pasa con el comercio exterior. Buenas tardes, Horacio, ¿estás en línea? Querido amigo de mí, acá estoy escuchándolo perfectamente. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Horacio, como le decíamos recién a la audiencia, queremos que nos cuentes un poco qué pasa con esto. ¿Por qué subió? Ve, pegó una subida a 10 pesos, subió el dólar blue, y además la inflación galopante que no para. ¿Qué está pasando? Mirá, es claro, desde el punto de vista económico, estrictamente económico, es claro que hay una diferencia del mar entre la política que llevó a cabo Néstor Carlos Kirchner cuando asumió el gobierno el 25 de mayo del año 2003, que es la que está haciendo este gobierno. ¿Por qué decimos esto? El tipo de cambio lo refleja claramente. En Argentina hay un teorema que dice que cuando el tipo de cambio sube, los salarios se caen, el poder activo del salario se cae. Nosotros hemos devaluado, o sea, este gobierno ha devaluado nuestra moneda. El gobierno, la prioridad del Banco Central, lo dice el artículo tercero de su carta orgánica, es defender el valor de la moneda. Sin embargo, este Banco Central y este gobierno lo han devaluado un 66% hasta el día de ayer. Esto es, cuando asumió el 10 de diciembre del 2019 Alberto Fernández como presidente de la República Argentina, el dólar oficial, el tipo de cambio comercial, el comprador que fija el Banco Nación Argentina, estaba a 59 pesos con 60. Ese mismo dólar cerró a ser 23 de abril del 2021 en el Banco Nación a 98 pesos con 76 centavos. Pasó de 59 pesos con 60 a 98 pesos con 76 centavos. Se devaluó un 66%. Ya la devaluación la había hecho Macri. Macri había devaluado nuestra moneda 100% en tres meses, de fin de abril hasta fin de julio del año 2018. En el 2018 tuvo la correda cambiaria y el dólar pasó la barrera a los 20 pesos, los 25 pesos, los 30 pesos. Llegó casi a los 40 pesos en tres meses. Ya había devaluado 100%. Y este obvio le evalúa, en un año de difracción, 66%. Entonces, la suba a los precios en todo este producto está muy ligado al comercio exterior. ¿Por qué no las tomes? Primero, porque evaluó. Segundo, porque internacionalmente todo el mundo, mal o bien, estuvo parado y al alimentarse tenía que seguir alimentando igual. O sea, tenía problemas para producir, etcétera, etcétera, pero alimentarse tenía que alimentar todos los días. O sea, el mercado internacional, el mercado de Chicago, la bolsa de Chicago es el mercado de grano por excelencia. En diciembre de 2019, la tonelada de soja se cotizaba a 195 dólares. En diciembre de 2019, la tonelada de soja se estaba fijada en 195 dólares. Y ayer cerró, en el mercado de Chicago, a 532 con 2 dólares. O sea, aumentó un 173%. Vos te juntas, ¿qué es la locura que está moviendo? Aumenta así. Y como aumentó la soja, aumentó el maíz, el yorko, el girasol, el trigo, la carne, aumentó todo. En mayor o menor proporción aumentó todo. En dólares. Si hace un dólar, vos le evalás, ahí tenés la consecuencia porque subió los precios. Y lo tercero es que si el gobierno no desacopló, el gobierno hubiera desacoplado los precios internos con los precios externos, si hubiera aumentado las retenciones. La retención es tal. El único que tiene 30% de retención es la soja en grano. No el pellé, ni la harina, ni la tete, que tienen 12. Todos los más productos serenarios tienen 12%. Y los hidrocarburos el 8%. O sea, vos tenés un 170% aumento en dólares de la soja. Una evaluación del 66% realizaste y solamente la retención para la soja del 30% y para más productos del 12% menos. Y aparte nos puso cupo de exportación. No era mentiro que pone cupo de exportación para vender carne y vacuna. El primero de enero del año que viene, el 2022, recién ahora fija, por supuesto muy presionado por las grandes cadenas de científicas, recién fija para el primero de enero del 2022 cupo de exportación de vender carne y vacuna, carne y vacuna, carne entera, la rete entera. Quiere decir la rete entera. Tendió la rete, lo que faltaba, la rete entera, recién por la fecha el primero de enero del año 2022. Acá en un trabajo de tuyo, Horacio, le leo a la audiencia, ponés una cita de Enrique Silverstein, dice, Nos pasamos la vida hablando contra la inflación. Todo gobierno lo primero que promete es combatir la inflación. Y si uno se fija bien, el ataque a la inflación va dirigido al incremento de los costos, o sea, al aumento de sueldos y salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias. Nadie se ha preguntado si las ganancias tenían sentido y si eran económicas. ¿Por qué pusiste esta cita aquí, en este trabajo tuyo, Horacio? Y porque la verdad, mirá lo que pasa hoy. Vos fíjate, tomando los datos que hemos dicho, la gran detestación de nuestra moneda, voy a tomar un dato oficial. Lo hace el Ministerio del Trabajo un pleno de seguridad social de la nación. Se llama RIPTE. Es un registro de salario promedio, de acuerdo a los soportes previsionales. Esto no significa que sea la verdad, pero es lo que está en blanco. Hay gente que ganó un sueldo y encima le pagaron un pleno por el enero. La parte enero, el gobierno no tiene forma de registrarlo, pero sí por los soportes previsionales. El Ministerio del Trabajo un pleno de seguridad social, de acuerdo a la parte previsional, saca un salario promedio que es el RIPTE. El cadero promedio en Argentina en el año 2015 era de 15.800 pesos. El tipo de cambio promedio, o sea, el valor del dólar era 9 de peso con 10. Por lo tanto, un promedio, porque cobraste en pesos, pero un promedio en dólares cobraste 1.736 con 26 dólares. 1.736 con 26 centavos de dólares. Y eso era mucho más cerca de los salarios europeos que ahora, digamos. Un poco más de la mitad de lo que cobran en Europa en ese momento. Bueno, exactamente. Eso quería ir. En marzo del 20-21, en marzo pasado, lo publicó en la semana que pasó el Ministerio del Trabajo, porque lo publicaba un cierto atraso, en la semana que pasó el Ministerio del Trabajo publicó el RIPTE, este salario promedio, y en la Argentina es 71.035 pesos. 71.035 pesos el salario promedio. Hay quienes ganan más y quienes ganan menos, pero en promedio, de acuerdo a los soportes previsionales, es 71.035. Como el dólar promedio de marzo del 20-21 estuvo a 97 pesos con 25, hoy, ayer, el viernes 23, llegó a 98 con 76 dólares. 97 con 25 quiere decir que vos podrás, si hubieras pagado en dólares, 731 dólares. Vos pasaste de cobrar 1.736 dólares con 26 centavos en año 2015, a cobrar 730, menos de la mitad, menos de la mitad en marzo del 20-21. Entonces, es claro que no puede seguir disminuyendo los salarios. Ellos quieren que el ajuste brutal... ¿Cuál es el ajuste? El ajuste es que nosotros, para qué decir que la Argentina habrá exportado, como he dicho el año 2020, una cordillera de los Andes, una cordillera de los Andes, que la que acá es Tuzoaya, de 39 millones de toneladas de grano de maíz. El único trabajo fue sacar el maíz del choclo. 39 millones de toneladas de carada, porque ahora sí o más, pero declararon que exportaron 39 millones de toneladas de maíz en grano. Y vos tenés que pagar, una que no genera trabajo, y dos que vos tenés que pagar en la Argentina más cada la carne avial y la carne porcina que se alimentan de ese forraje. O sea, estamos acá, damos ganancias en pala a las grandes empresas agroexportadoras en desmedio de la alimentación de la población, cuando sabemos todos que tenemos más de la mitad de la población pobre, que los chicos dan más de la mitad, por el 22% son pobres, pero más de la mitad de los chicos son pobres. O sea, vos tenés pibes que están desnutridos, que no pueden comer, y exportás una cordillera de los Andes de grano de maíz. Esto demuestra lo que está diciendo Silvestre. Horacio, otra cita que ponés en este mismo trabajo, que tiene que ver, me parece, con lo que está pasando y con lo que siempre debatimos con vos, yo soy un poquito más izquierdista, vos un poco menos, pero está bueno debatir. Me parece que acá esta cita de Michel Kalecki tiene que ver con eso. No la voy a leer toda, voy a leer la segunda parte. El aumento del grado de monopolio cancionado por la expansión de las grandes empresas da lugar a que las industrias en que éstas predominan absorben una mayor proporción de los ingresos totales y las demás industrias una parte menor. Es decir, el ingreso se redistribuye de las empresas pequeñas a las grandes. A mí me da la impresión que este gobierno no... Uno podría decir, bueno, este gobierno, como yo lo he escrito al principio del gobierno, que viene a representar el conjunto de los intereses de la clase capitalista, pero me parece que, como dice acá, las empresas pequeñas están perdiendo también en la distribución. Totalmente de acuerdo con lo que decimos, Daniel. Acá hay un desmedio de todo el mercado interno. O sea, lo estamos haciendo un modelo que está activista agropecuaria exportadora. Ahí no tienen que haber las pequeñas y medianas empresas, salvo que sean funcionales al poder más concentrado. ¿Qué queremos decir con esto? Mirá, voy a un ejemplo sencillo que lo vivimos todos en este momento. La producción de biocombustible. La producción de biocombustible se hace, vos sos el ingeniero, pero se hace en base a la biomasa, y en la Argentina son dos matrices más desarrolladas. El bioetanol a partir de la fermentación de los azúcares que están en la carne de azúcar y el maíz, fundamentalmente, y el biodiesel está ahí de la sopa. Hoy la Argentina es el principal exportador del mundo del biodiesel. Gracias a esta ley, que hace que fue en el año 2006, esta ley le permite a Renova, que es una empresa que pertenece al Grupo Bolencourt, que es dueña de la generación Moreno, y a Aceite Industrial, Aceite Industrial, la terminal industrial Aceite de Rosario, que es un auge entre Aceitea, General Bés y Munches, son los dos principales exportadores de aceite biodiesel del mundo. O sea, están vendiendo 3 millones de toneladas de la fecha que sacan de la soja, en base a la soja del biodiesel, están vendiendo 3 millones de toneladas en el 2019, y están 3 millones de toneladas vendidos en el 2020. O sea, estamos utilizando nuestros campos para hacer esta fecha de bioetanol que se corta con el diésel obtenido del fósil, obtenido de las revas fósiles. Pero este biodiesel, el principal exportador, es decir, ¿quién se beneficia de esto? No se beneficia mucho, pero no. Se benefician 10 empresas, Renova, que dije recién, Aceite Industrial, que es la señora General de Aceite, el Bunke, Luis Greupus, Osco, Molino Agro, O sea, son las mismas, Cargill, son las mismas empresas que exportan grano, que son las que, lo que estamos diciendo, señores, no solamente beneficia una minoría, sino que esa minoría se beneficia asquerosamente, mientras se empobreza la población. La pobreza que estamos teniendo es fruto de la suba a los precios del alimento. Y la suba a los precios del alimento beneficia a una minoría que rentifica y que vende este alimento afuera. La carne, nosotros hablamos de la carne, no se puede comentar en la Argentina. El año pasado tuvimos, lo hemos hablado contigo a la vez, tuvimos el récord de venta de carne vacuna, más de un millón de toneladas declaradas. Sin embargo, el consumo interno fue el más bajo en los últimos 100 años. 50,1 kilogramos por habitante, cuando se consumía 85, 90 kilogramos por habitante. O sea, la pobreza nuestra es funcional, consumimos menos, entonces se aumenta el cargo portable y esto hace que se venda allá afuera. Esto es lo que hay que cambiar el rumbo, esto hay que acordar, porque se beneficia una minoría en el medio de todo el país. Nosotros, porque lo dice la Constitución Nacional, dice promover el bienestar general. Vos no podés promover el bienestar general por niveles de desocupación y de pobreza, como tiene la Argentina hoy. Muy bien, Horacio, estamos llegando al top de las y media, pero antes de ir al corte, dejame que haga una reflexión política que la podemos tratar en otro programa. Hoy estaba pensando, no tuve tiempo de investigar, de fundamentar bien, pero el problema de la producción agropecuaria y extractivista en Estados Unidos se resolvió con la guerra de secesión y en Alemania y en Japón se llegó a un acuerdo entre los terratenientes y la industria y bueno, y son tres de los países más capitalistas, más importantes, no hablemos de China que tiene otro recorrido. Pero esa resolución en la Argentina, bueno, implica un profundo debate de cuáles son las clases sociales y los intereses materiales que pueden aportar a ser una Argentina próspera, desarrollada, con plena ocupación, porque no está mal exportar. El asunto es que la riqueza generada por las exportaciones vuelva a la Argentina como base de su propio desarrollo. Yo prácticamente de acuerdo con vos, Daniel. Néstor Kinner lo había hecho. Néstor Kinner recuperó el poder del salario, y recuperó el poder de nuestro dinero. Fíjate que cuando sumió Néstor Kinner el dólar estaba a 3 pesos con 50, y cuando él dejó el gobierno el 10 y 6 en el 2007 estaba a 2 pesos con 70. Néstor Kinner revalorizó nuestra moneda porque revalorizando nuestra moneda revalorizaste el salario. Estos tipos lo que han hecho es revalorizar nuestro salario al revalorizar nuestra moneda. Bueno, muy bien, Horacio, te agradecemos nuevamente tu participación en Todos los Fuegos, como siempre, muy esclarecedoras, muy oportunas, tus palabras, tus opiniones. Bueno, estamos en contacto y nos seguimos comunicando en los sucesivos programas. Te mando un abrazo, Horacio. Muchísimas gracias, Daniel, por tu generosidad, y saludos a vos y a todos los amigos de Arran. Gracias, Daniel.